Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Me metí en la barra! Me metí en la barra ¡Muy bien! Te metí una jodida la barra ¿No? No te tocaron Pero no te escuché El chico, tiene la mano más grande. Yo hice pañarín de atún. Ah, ¿qué rico? Sí, pañarín de atún con... 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 con churrito. ¿Durita? ¿O se venga subiendo con mi hijo? Sí, ¿durita? Y estaba con cintia de... ¿Has hecho en directo o solo video? ¿En directo o video? En directo. ¿Has hecho en directo? No, 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 no. No, 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 no. Un poquito más que abajo. Es que ahí ya no tienen... yo no tengo... Pero qué importa. Oye, encima no. Bien. 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 Y ya está. 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 Y ya está.